Hace tanto frío en mi nave espacial Miro adentro y siento una soledad total Y en el estereo grita mi nombre a una voz Pero todo me da igual, pierdo la señal Volvería a escapar, solo quiero naufragar Me he pasado la vida entera Dentro de un reloj de arena Enterrando mis problemas Escondiéndome en lo real Miro desde lejos la vida de los demás Siento a nadie porque mi viaje es liberal Siento mi destino llegando a su final Y aparezco una vez más junto a mi radar Vuelve la señal Que mi rumbo cambiará Me he pasado la vida entera Dentro de un reloj de arena Enterrando mis problemas Escondiéndome en lo real Miro de un reloj de arena 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 Compartiendo mis problemas Miro de un reloj de arena 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 Ahora yo seré estrella polar